Muy buenas a todos, aquí seguimos con Vampirin Madre mía, mira que sonrisa, que contento está de que estéis aquí, madre mía Bueno, en fin, vamos con ello, a ver, tenemos un montón de cosas que hacer Ya hicimos el castillo en el último día, o bueno, al menos, por lo menos ampliamos Y tenemos un castillito en el cual, bueno, pues poquito a poco vamos a ir haciéndole cosas, ¿vale? Nos han desbloqueado unas cuantas cosillas que nos interesa bastante Bien, el tema de la producción se puede mejorar aún más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nos venimos aquí a la serrería, tenemos que ya solo por estar dentro de un castillo Y una sala cerrada con techo, todo y demás, y suelo de castillo Tenemos que, pues tiene un 25 más por ciento de producción y demás, ¿no? Bueno, pero es que puede que los recursos cuesten un 25% menos si le ponemos suelo de taller, ¿vale? Una habitación cerrada con suelo de taller Este suelo ya nos lo han desbloqueado, con lo cual está bastante bien A ver, si vamos a castillo, suelo, ¿vale? Tenemos suelo de castillo, suelo de taller, con lo cual nos quedaría Tengo la luz un poco... a ver si me pongo un poquito aquí, a ver, mejora algo Bueno, no mucho, pero un poco Vale, más o menos Tenemos como un brilli-brilli Ah, pero el brilli-brilli es del juego, ¿eh? Mira, mira, son las texturas de los cuadrados Ah, vale, vale, interesante Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña sala, ¿de acuerdo? Dirás, ¿cómo sabes que suelo tienes que ponerle cada cosa? Fácil, hacemos así, le ponemos aquí encima y te pone suelo de taller Y esto va incluido junto con la serrería, junto con esto, ¿vale? Todo esto necesita suelo de taller Así que rápidamente vamos a mover esto por aquí Esto por aquí Esto lo vamos a poner tal que así Este tal que así Perfecto Y ahora lo que hay que hacer es ponerle paredes ¿Qué necesito? Ladrillo de piedra y tablas No tendré todo a mano Vale, tablas Tengo poquitas, ¿eh? Tengo que poner a hacer más tablas Y ladrillo de piedra por aquí Ladrillo de piedra por aquí Vale, entonces ahora lo suyo es cerrar la sala Así Así Esto lo podemos poner a modo ventana Modo puerta Y modo ventana Por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a quitar esto Vamos a ver si hay que poner la puerta o no Vale Aquí pone el suelo, importante Suelos, castillos, suelos Vale, vamos a ponerle este Que es como más maderita Que necesitamos sangre Necesitamos sangre La tengo aquí a mano La tengo aquí a mano Importante Hay que ponerle el suelo Si no le ponemos el suelo Este que es así como más Más de maderita Quieto, quieto Apunta, apunta, apunta bien, ¿eh? Ahí No queremos problemas con los suelos Perfecto Todo de maderita Vale, sala cerrada Todo de madera Mmm Le falta la puerta Hay que ponerle puerta Dale, ponemos puerta Eh, castillo Paredes Puerta Que no puedan abrir los sirvientes Ahí estamos Y la dejamos abierta Y ahora Tampoco Mmm Todos los suelos Están todos los suelos, ¿no? Ah, no, es que me falta un suelo Calla Ya decía Yo digo, qué raro Me falta un suelito Ahora sí Entonces yo la puerta A ver Vale, ahora sí Sale cerrada Suelo de taller Perfecto Vale, y yo la puerta A ver, como estamos solos Realmente Al estar solos Pues no hará falta Tener una puerta Vamos a verlo Si le quito la puerta Nos lo da igual Pues se importa Gente No va a venir nadie a robarnos Vale, pues ya está Y se supone que ahora la producción Eh, pues mira Ahora son nueve Nueve Y quince Perfecto Vale, ok Bueno, pues ahora la producción está mucho mejor ¿De acuerdo? Así que ya tenemos nuestra sala Ahí Y luego estos Pues los pobres Pues cuando tengamos desbloqueado El tema Pues A esto necesitamos suelo de sastre Si no recuerdo mal Suelo de sastre Y esto será suelo de fundición Suelo de forja Perfecto ¿Tenemos más suelos? Yo diría que no, ¿no? De castillo y de taller Ya está No hay más suelos Bueno, pues Eso por un lado Luego también teníamos que dejamos Que necesitábamos A ver Esenciales Vale El ataúd de piedra ¿Vale? Que para la misión Nos lo pedía El ataúd de piedra Esto lo vamos a Espera A ver Quieto Vamos a ir moviendo El ataúd Lo vamos a poner aquí De momento Ya le haremos una sala especial Porque quiero ampliar todo para allá Así que reclamamos Vale Lo tenemos Lo siguiente es Ataúd de sirviente Que le podemos poner A ver Ataúd de sirviente Que me pide Aquí no Producción Investigación Ah, tenemos también la mesa Vale Aquí Esencia de sangre mayor Bueno Eso de momento Lo dejamos en stand-by Vamos a coger Mesa de investigación No Había una mesa Esta La de alquimia Necesitamos azufre Que por cierto Si que tenía azufre En el inventario El otro día No lo vi Y la verdad es que debería Azufre 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 Para allá Para allá Para allá La fundición Y debería de ir a por más Vale Pero bueno Creo que con lo que tenemos De momento Mira aquí lo tenemos 27 Necesitamos 12 Con lo cual Venga Que lo consigo Vamos Esa es Esa es la buena 12 Que así no luego El inventario Se me pet Vale Pues Mesa de investigación Que la vamos a poner Aquí de momento Ahí Para que le den A los elementos químicos El sol Se caliente Y explote todo Bueno Y que tenemos por aquí Ah Que por aquí tenemos El ungüento Tenemos la cantimplora Tenemos infusión Menor de resistencia solar Infusión de resistencia A la plata Y caja de explosivos Menor Vale Y esto va Con suelo de alquimia Perfecto O sea que esto también Es mejorable Más cosas que tengamos Que vale Teníamos esto de las tumbas Que si que me interesaría Hacerlo Y luego tenemos esto Que es para conseguir ratas Pero bueno Esto de momento No nos hace falta Y lo de la tumba Lo haremos seguramente Más adelante Cuando hagamos cosas de exterior Vale Y luego por otro lado Teníamos los cofres estos Que si que se ven muy bien Y tal Pero que son igual que estos Más o menos 14 ítems 14 ítems Son lo mismo Pero más estético Y luego teníamos Estos Lingotes de cobre Y tal Vale Vamos a coger unos lingotitos Seguro que por aquí Tengo alguno Esta no Pues la siguiente Como ando cambiando Todo de lado Para todos los lados Si Perfecto Ok Pues podemos hacer Podemos ir haciendo uno Y vemos A ver exactamente Vamos a ponerlo aquí De momento Y otro Aquí Ya iremos decorando Poco a poco Vale Y esto tiene para un montón De huecos ¿No? Si, 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 si Ok, ok, ok Vale Pues vamos a guardar esto Y nos vamos a ir A por voces Gente Nos vamos a ir A por voces Había un cofre Que tenía por aquí Con cosas de El último ¿No? El último Claro ¿Por qué no? Ok Vale Pues A ver Os comento Ah si Tenía Los tengo en el inventario ¿O no? No Los dejé aquí en la mesa Para En esta No, perdón En esta 59 Para desbloquear Algo nuevo Gente Espero que sea algo Interesante Descubrí con 50 papelitos Que nos han dado Suelo Suelo de forja Suelo de forja Pues podemos hacer La sala de forja Ya que nos hemos puesto Gente Ya que nos hemos puesto Y esto No estaría buggeado El otro día Y me dejará ahora Aprender algo ¿No? No 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 Esto debe ser Para otro tipo de mesa Bueno Porque si yo me lo pongo aquí Soltar Mover Transferir Nada Vale Bueno pues nada De momento ahí se queda Bueno y tenemos suelo de forja ¿Qué necesitamos para el suelo de forja? Castillo Suelos Suelo de forja Lingotes de cobre Ladrillo de piedra Y esencias Vale A ver Las esencias las hemos puesto aquí en el último Vale Y por aquí Pues mira Tenemos los lingotes Y esto por aquí Vale Colócate eso ahí Vale Perfecto Suelo de forja O sea para esto Con lo cual Esto lo vamos a volver a mover Ponemos por ahí La otra por ahí Vamos a ver Si yo te coloco Aquí Y te coloco Aquí Nos va a dar para paredes Tablas Necesito tablas Pues no se si vamos a tener las tablas suficientes Espero que si 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 tenemos Vale 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 Tenemos Tenemos de sobra Pues ya está Dejamos esto gestionadísimo Ese ahí Ese ahí Con ventanas Y con puerta ahí Ya estaría Ahora vamos a suelos No se cual hacer Si el gris este O este Vamos a hacer el gris este Por el que dirán Para cambiar ya hay tiempo Vale Es todo como muy tal Pero bueno Está bien Ok Y esto ya está Perfecto Esto ya está Perfecto Ok Vale Pues ya está Otra salita hecha Así que vamos Vamos fluidísimos Gente Vamos fluidísimos Vale Y entonces yo ahora dejo esto aquí Esto aquí Esto aquí En el En el último Dejo esto aquí Y esto aquí Vale Ok Ahora si que si Vamos a por bosses Ya tenemos hecho todo un poquito El tema Repartido hoy todo lo que hemos aprendido Con lo cual Tengo Papeles No no Voy todo bien Ah bueno esto tengo que Donde está el cofre este Le ponemos aquí a reciclar Perfecto Y ya está No hay mucho más que hablar Gente A repartir caña Bueno vamos a ver Que nos toca Nos toca nivel 30 La rata putrida Bueno pues Vamos a A buscar la rata putrida Ah no No lo tengo desbloqueado ¿Por qué no la tengo desbloqueado? Vale bueno pues ya averiguaré Cómo hacerlo Tampoco nos pasa nada Por no tener la rata ahora Seguramente A ver Seguramente sea haciendo Alguna invocación De rata y tal Sin problemas De hecho a lo mejor Es con lo de las ratas Que tenemos que construir Pero bueno Le daré una vuelta Y ya lo descubriremos Vale para Opa Tener un portal vampírico En nuestra casa Para poner suelos de jardín Perfecto Y infusión menor De resistencia Al ajo Esto nos vendrá bien En un futuro Vale pues Vamos a rastrearle Nivel 34 Nosotros vamos por nivel 38 Con lo cual Estamos ahí Fit y fit Unipatini pa mi Y a ver si en el tiempo De búsqueda La encuentro Ya acabando el día Que sería eso Fenomenal Así que ahora Voy a hacer la búsqueda Ojo 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 Emboscada Emboscada En el campo Tú Vale Cuidado Cuidado con los arqueritos Cuidado con los arqueritos Bueno 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 La que se nos está liando aquí Vale 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 A mi no se me hace de noche A mi no se me hace de noche Se me dio la cosa Pero se me hace de noche Está bien Está bien Vale A ver Habilidad con esto Tú Ahí Te pego a ti Nivel 40 Nivel 40 Vamos Un par de bolas No salga Cuidado Cuidado con los de atrás Sí ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? O sea Empecéis una guerra contra mí Y como se hace de noche ¿Eh? Ahora Ahora os vais ¿No? Toma No le quito mucho ¿Eh? Ahí estamos Buena esa ¡Oh! ¡Oh! ¡Quema! ¡Quema! ¡Arde! ¡Pupa! ¡Pupa! ¡Ay! ¡Uf! Como quita el fuego Tú El fuego está rotísimo En este juego ¿Eh? Sí Estáis Estáis que me dais Estáis que me dais No, no, no ¡No, no, no! ¡Caca! ¡Uf! ¡Uf! Todo esto para mí Gracias Vamos a esconderlo Dentro del árbol Cuérdate un poquito más No ¡Corre, corre, corre, corre! Vale Esto ya no lo dispara Sí, ese sí Es que hay uno de ellos Que dispara No será un V de estos ¿No? No, no, no Vale, vale Simplemente son Arqueros Rotísimos Tú Vale A ver ¿Puedo Puedo jugármela? Al corre, corre Que te pillo Y les voy bajando Al corro De la patata Madre mía Madre mía Tú Pues escucha No me corto Ni un pelo ¿Eh? Mira, corto hasta árboles Con eso te lo digo todo Hoy me llevo un flechazo ¿Eh? Tenemos un Un problema técnico Tenemos un problema técnico Y es De fuego Gente El problema es el de fuego A ver Yo creo que Que así Apunta bien Apunta bien Bien, 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 bien No sé si le he dado Creo que El de fuego Ha muerto ¿Por qué no? No El de fuego Vaya, por Dios El de fuego precisamente No ha muerto A ver Es que tiene Tiene daño en área Gente Entonces A ver Si yo me pongo aquí Y me curo un poquito Gracias Un poquito solo Lo justo En cuanto le veamos Corremos Ya veis Es que hace así Hace una de Flecha de fuego Y dices tú Estás que me acerco Crack Venga Poquito a poco Vale Espera, espera, espera Oh, espera, espera Se acabó Tanta flechi Flechi fuego Cúrate, crack Cúrate Porque ojito las O sea, el fuego Está rotísimo Gente en este juego Hay que tener un cuidado Con el fuego Exagerado Seguimos buscando Que se me ha hecho de noche Y aquí sigo buscando Bueno, estoy entrando En los pastos Que aquí por lo visto Se cogen Bastante flores Rosas Y lo que sea Y tiene pinta De que esté por aquí A ver Sí, mírala Es ella Uh, va sola Caminando Polora La camina Hadas Bueno, pues Vale En un principio Va tranquila Por la vida No se mete con nadie Está aquí en su jardincito Y nosotros Vamos a aprovechar Que es de noche Todavía Y la vamos A importunar Hola Polola Vale Lanza Lanza magias Ok Eh, eh Tenedigidas también Pero no Vale Está por aquí Está por aquí Por aquí Ok, ok, ok Vamos Yo también se hace magia Uh, uh, uh Vale Esas Medio Bueno, tenedigidas No No, déjate Déjate de espíritus No me mandes Hasta luego, eh Como anda en mi casa A ver, a ver Un segundito Un segundito ¿Me interrumpo el ataque? No Bueno, vamos Parece que es A ver Vamos a quitarnos A esto Vamos a quitarnos A esto Vamos a ver Podemos quitarnos Vale Me cargo uno Y me saca el otro Cuidado que la bolita Bueno, impacto Directo A ver Que se me está complicando esto Vale Esos son medio Medio, medio, eh Vamos a ver Que parecía que la cosa iba bien Vale Es como medio teleligido Va guiando mis Mis movimientos Pero si yo hago un Eh Un cizagueo Va bien la cosa Vamos a ver Con calma Ok Ok Vale Eh Vamos Vamos a hacer una cosilla Y es curarnos un poquito Lo justo y necesario Esto que es por cierto Fusión de velocidad Vale, vale, vale Que estoy Estoy pillando, eh Estoy pillando, eh Se me Se nos va a complicar No, no, no No, no Es que no puedo darle No puedo darle Directo porque Porque me voy a comer Un baloncio de estos Eh A ver si así me cargo Al bicho ese Te deja que te curarte Un poquito Un poquito solo Lo suficiente Para aguantar al menos un golpe Vale Vale, poquito a poco Madre mía Home, como eso Tú No Ay, Dios Bueno, bueno, bueno Que se está curando Con el bicho ese Tú A ver Necesito Necesito curarme Como sea No No A ver A ver Huir Huir Correr y huir Correr y huir Curar Correr, huir Curar Y si puedo Atacar Vale Ahí estamos Voy atacando con eso Bien, bien No tengo sangre Tú Cómete eso Tú Claro, claro, claro Cómete eso A ver A ver Me estoy intentando Curar Yo sé que tú No quieres que lo haga Porque he venido aquí Importunarte A tus A tus cosas Y se nos está complicando Esto No pasa nada No pasa nada Con calma A ver Recuerda que tienes Sí, pues con las tiras Así Vale, vamos con las magias Y las tiro así Estamos los dos muy pocho ¿Vale? Quizá yo un poco más No te lo voy a negar Pero escucha Polora Entre tú y yo Ese es un mordiquín Que dejes de darle vida Por Dios No Vale Ahora, ahora No Que me confundo Hemos perdido tiempo A ver Le hacemos la del Vale Y tengo que quitarle eso Para que no se cure más Ahí estamos Se ha pirado el bicho A ver Bueno, bueno, bueno Otra vez que me Cómo el impacto de eso Tú Que no Que no 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 Help me No Help me No Cúrate Estamos Estamos al límite Gente Súper concentrado Ya, 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 ya Vas a caer Vas a caer Y lo sabes A que se pira a curarse No, 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 no No, 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 no Qué zorra Y se ha curado entera Y se ha ido Ahora Que la tenía A un golpe Serás Será, será Vale Tengo que jugar mucho más Más agresivo Bien, bien Voy a Voy a reponerme Y Y segundo asalto Bueno, ya estoy preparado He vuelto Ya tengo toda la sangre Un lobito que me he comido Nivel 12 No es mucho Pero bueno Me da algo velocidad de movimiento Que es lo que voy a necesitar Cuestión Se ha hecho de día Y Y se me está Acortando El sol Bueno Esperamos a la noche, ¿no? Va a ser Va a ser buena idea esa Bueno, gente Ahora sí Se está haciendo de noche Ya que hay bastante sombra Vamos a cambiar En vez de usar Lo que viene a ser la lanza Vamos a usar la espada Porque nos va a permitir Mayor movilidad Y me voy a pegar Prácticamente cuerpo a cuerpo Con ella Vamos a Espera, tío, hombre Espera, tío, hombre Toma Ahora controla tus ataques A ver No te vayas No te vayas Al solecito Que nos conocemos Vale Bueno Vale Esa me has dado Esa me has dado Mira, mira, mira Mira, mira Ahora sí Ahora sí Ah, vale Cuando estoy cerca Me hace ese que me aleja Vale Y luego me mete Pero si yo te doy así Vale Yo te puedo meter Esta en área Y luego te puedo meter Esta así ¿Qué tal? ¿Qué tal así, eh? ¿Qué tal así? Eh Si me coloco detrás tuya La del área No, no Ya Y si me muevo alrededor tuya Ya no me Ya no me trajeteas tan rápido, eh Vale Me haces esa Perfecto Vaya, hombre Esa me la he comido muy rica Oh, vale Yo también tengo que usar de esto Vale Cuerpo a cuerpo No sé si pillo más, eh Vale Me expulsa afuera Luego si no con esto se cura Mira lo que Con se cura Con se cura Vale Tengo que cargarme A los bichos estos Que si no se cura Claro Por cargarme a los bichos Me estoy llevando yo de todo Ok Bueno, bueno, bueno En cuanto Bueno, 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 bueno Relájate, eh Relájate En un momento Como me ha puesto Con los bichos estos, eh Venga Con calma, eh Con calma Si, si, si Toma Toma, Bicón Toma, Bicón O sea, que estás aquí Toma Pues te da un bicho tuyo Toma Bicón Haces que me aleje Yo esquivo esto Te tiro esto Venga No sé dónde estás Te he perdido la vista Toma, esto pa' ti Venga Espera un momento Que me cargo A tu bicho Perfecto No, no Spirit No, he equivocado Que ya Con el arco A ver Spirit Toma, Spirit Venga Con calma, eh Con calma Que lo tenemos bien Eso es Te doy esa Esa de gratis Toma Venga Buena Esa me la como Estás libre con los pelos Cuidado ahora Cuidado ahora Que se nos complica la cosa, eh Vamos a aprovechar Tiro un par de magias más Vale Ok Reventamos eso No, que me voy yo Hacia la magia, tú Ya Uf Menos mal Menos mal Cometela, cómetela Ahí, mordiquito Si Vamos a ver Si pa' esto Haberte dejado Nos ha costado, eh Ha sido un poco Uf No era Difícil Pero Pero se me ha complicado Pero se me ha complicado No nos vamos a engañar Ala, curate Que estás topocho Estás topocho ¿Qué nos ha dado? Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Sangre Nada Esta sería de De caos, me imagino, ¿no? O de escarcha Ilusión Esta es de ilusión Vale Invoca un lobo espectral Que hace 100% de daño mágico Infringe un cepo devastador Infringe Un cepo devastador O sea que les Les Deja ahí quietos Y debilita al enemigo Reduciendo el daño Que hace un 30% Durante 5 segundos O sea que Lanzar el lobito este Es interesante Es interesante Voy a ponerlo por Por este A ver, ¿qué tal? Por este, perdón Ahí Estaba cambiando abajo directamente Y cada impacto hace Bueno, luego dice que Rebota hacia un Toma Y ahora supuestamente Si te pego Un flechazo Te reviento Así somos nosotros Y me voy a llevar un par de plantas Ya que estamos por aquí Vale, pues me voy para la base Porque como veis Tengo la armadura aquí en amarillo Que es en plan de Repara Vale En plan de repara Así que me voy para la base Y a ver ¿Qué hacemos? Bueno, a ver gente Antes de volver a casa Me he dicho Ya son distancias más largas Ya estamos teniendo un poquito ¿Eh? De entretenimiento en los viajes Así que hay que hacerse con un caballo Me estoy dirigiendo hacia el norte De hecho Aquí Para que veáis un poquito el tema A nuestra base Aquí estaba la muchacha Y lo que he hecho es dar la vuelta Para meterme por aquí Que sé que hay granjas Y hay caballos Así que vamos a robar un caballo Y nos vamos a ir rápidos y veloces a casa Porque es que Necesitamos algo de movilidad rápida ya Atentos Hacemos la internada Aquí ya la gente sube el nivel Con lo cual hay que tener más cuidadito Vámonos por el borde gente Esta es la misión Lobo ninja De robar un caballo Nivel 36 21 16 Nada Vamos con calma Fingimos que somos un lobo Despistado de la vida Quieto Quieto Que nos vamos Ahí les tenemos Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre Vale Ahí No tiene pinta de haber caballos ¿Algún caballo distraído? Caballos ¿Blanco o negro? Venga, el blanco Arroyo Arroyo No, pero no le pigues Bueno, pues el negro El negro ¿A qué le pigas tú? Venga, vámonos 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 Nos vamos Se la buena Vale Pues ya está Gente El robo del caballo Ahora solo hace falta llegar a casa Antes de que se haga de día Porque hay muchos puentes Hay muchas historias Y entre medias ¡Yi! ¡A ver! ¡Uy va! Ya está Pues de una Vale Eh Eh, eh No pegáis a mi caballo ¿Qué hacéis con mi caballo? Bueno, 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 bueno Que se van a cargar el caballo Que se van a cargar el caballo Ah, y ahora vais, ¿no? O sea, la cuestión era quitarme el caballo Vais a flipar ¡Devolverme mi caballo! Bueno, pues lo mismo Llevarme el caballo No va a ser tan fácil ¿Dónde está mi caballo? Ahí está, ahí está Vale No, vaya, me han visto ¡Que no pedéis al caballo! Que pisaos un caballo, eh Arder en el inferno ¡Bastardos! Dejar a mi caballo Tengo que alejarlos Los alejo, los alejo Entonces yo ahora me voy Y... ¡No! Ya estamos atrayendo al que no debía Me va a lanzar el este aquí Es que lo estoy viendo Bueno, bueno, bueno Se me lía, se me lía El robo del caballo se me lía ¿Os quemáis entre vosotros? Sería un detalle, eh Sí, 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 sí Se queman entre ellos Lo estoy viendo, lo estoy viendo Vení por aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rico el fuego! Si es que no os dijo vuestra madre Que no juegaseis con fuego A ver Venga, eso es Eso es Muy buena, muy buena esa, eh Deja el caballo Que te estoy viendo las intenciones ya Toma Y si os quemáis Y encima Ahí estamos ¿Estamos? Vaya hombre Vale, venga Toca... Toca... Enredar, gente Eso es Muy bien Vale, gracias Gracias, eh Caballo Relájate Vámonos de aquí Venga, vamos Ahora sí, gente Ahora sí Ahora sí Ya entramos en nuestros dominios Ya estamos por nuestras zonas Con más controladas Ya no hay gente que tire fuego Con lo cual Bien, bien, amigos Pues ala Así hasta casa Si no hay novedades ¡Ole! Mira cómo entro Mira cómo entro en casa Mira cómo entro en casa Ahí estamos ¡Ay, ay, 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 ay! No, quiero... Quiero... Bajar del caballo Gracias Por cierto Pregunta del millón Vale O sea, hay que darle agüita, ¿no? Por lo que veo Escribir Escribir el qué ¿Qué escribo? Escribir nada Tengo que darle agüita, gente O sea, que para eso tengo que ir a buscar agua Y... Y si quiero... Vale La Q La Q Vale, vale, vale Bajar del caballo es la Q Vale, crack Pues no te muevas de aquí Que no... No hay verde Pero te puedes comer las hiervecillas que crezcan del suelo Me parece guay Vale Vale, ok En... En el tema de sangre Tenemos que hacerlo de la rata Y... Y hay que subir de nivel Para subir de nivel Ahora me va a tocar farmear muchos papelitos Porque, claro ¿Cuántos tengo en el inventario? 19 Vale Tengo que matar un montón de gente Para farmear papelitos Y que nos... Que nos suban cosas Y por cierto Tengo... Necesito... Un montón de cosas Para reparar los pantalones Un poquito de cuero Y un poquito de lingotes Un poquito de cuero Y un poquito de lingotes Vale, pues escucha Bueno, yo vamos... Vamos a dejarlo por aquí hoy Creo que ha estado bastante bien Yo ahora ya me organizo todo Y... Y bueno Pues nos tocará farmear un poquito de... De gente y de cosas Para poder seguir avanzando Pero bueno Poquito a poco y con calma Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y de aquí se despide Vampirín Mírale que sonrisa tiene Como tiene su caballo nuevo Está contento Adiós Chao